Dice, ¿no la has visto? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la señora? ¿Cuál es la señora? ¿Cuál es la señora? ¿Ah, sí? Pues sí, apenas pimos en su casa. Ahí estaba... Ahí está normal y ahí está. Ajá, que le andaban robando la clave de la internet. Ah, que mal. No, 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 no.